9 de la mañana, 6 minutos, estamos en vivo en la tele y vamos a compartir con ustedes nuestra próxima entrevista en la mañana de hoy. El gobierno ha resuelto, como les decíamos al inicio, mantener las clases no presenciales en toda la educación, por lo menos hasta el 3 de mayo, con el objetivo de reducir la movilidad y bajar los contagios por coronavirus. Una decisión que provoca, obviamente, que miles de niños y adolescentes tengan que permanecer más tiempo encerrados en sus casas con clases virtuales. Y desde distintos ámbitos se advierte sobre consecuencias emocionales, sociales, psicológicas, que genera esto. Obviamente, en algo que tiene que ver con problemas, o que puede tener que ver con algún problema de socialización y un aumento del uso de dispositivos digitales, entre otros elementos. Vamos a hablar sobre todos estos temas con Roberto Balaguer, psicólogo y magíster en educación, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Balaguer. Gracias por acompañarnos. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Buen día, Roberto. Muchas gracias. Bueno, Roberto, ¿qué es lo que se puede evidenciar hasta el momento? Si es que hay datos específicos o cifras sobre la afectación negativa para los niños, para los adolescentes, de no socializar con compañeros, con educadores, de perder esa rutina de ir a clases, de todo lo que eso significa, no solo recibir la educación, sino de toda esa interacción social que se está perdiendo y ya llevamos un buen tiempo en esta situación, y no se sabe tampoco por cuánto más tiempo se va a prolongar. Correcto, correcto. Mirá, datos, nosotros tenemos algunos datos del año pasado, no tenemos tantos datos de este año, ¿verdad? Pero sí, por lo menos hemos observado algunas tendencias que, bueno, que por lo menos llaman a repensar algunas cuestiones. El año pasado, cuando se corta, digamos, la presencialidad y se pasa a la virtualidad, que fue casi una situación bastante similar a esta que se nos dio este año, lo que se observaba con bastante claridad era una gran avidez de parte de todos los chiquilines, sobre todo escolares de, digamos, de tercero, segundo, tercero para arriba, una gran avidez por volver a las clases, volver a estar con sus compañeros, volver a eso tan importante que tiene la escuela y que para la mayoría de los chiquilines convengamos que lo más interesante no radica precisamente en la matemática o en el idioma español, sino en el reencontrarse con sus compañeritos, con sus amigos, pasar tiempo con ellos, ¿no? El aspecto social de la escuela y socializante de la escuela es fundamental. Este año algunas cosas que de repente yo observo que están cambiando, ¿no? Y ya ahí, ya en los últimos tramos de la escuela y en los primeros años de liceo, en particular ciclo básico, es como un mayor retraimiento, ¿no? Es decir, como una menor avidez, como cierto acostumbramiento casi que apático y solipsista, por catalogarlo, ¿no? Digamos que hay un acostumbramiento tal a esto que ya no hay tanta necesidad, ¿no? Lo cual ahí, en caso de eso confirmadas, en caso de que eso lo viéramos como una tendencia, sería preocupante en el sentido de que, de alguna forma, esa malla social que establece la escuela, ¿no? Es el lugar donde las personas, digamos, empiezan a establecer vínculos de amistad que luego se consolidan con el paso de los años. Habría como una suerte de merma, digamos, y un traslado a la virtualidad donde, bueno, los contactos son, si bien en muchos casos se mantienen, son de otra índole y tienen muchas veces otro nivel de profundidad, ¿no? Cuando se traslada, además, el otro aspecto es que cuando se traslada a la escuela, digamos, a la casa, no es fácil trasladarla por completo, ¿no? Yo creo que en ese sentido, digamos, quizás habría que hacer más énfasis y poner más énfasis en algo que el año pasado dijimos y este año se está repitiendo y que podría ser una suerte de antídoto a esto anterior, que sería también establecer espacios, ¿no? No solo, digamos, de aprendizaje, sino espacios meramente socializantes, ¿no? Porque, digamos, eso forma parte del ADN de la escuela, ¿no? Entonces, no se trata solo de un Zoom con la maestra o de una actividad subida a una plataforma, sino que hay todo un aspecto socializante que quizás, quizás no le estemos dando la suficiente relevancia cuando para los chicos realmente es un aspecto muy, muy importante. Balagero, y esto socializante a lo que vos haces referencia, ¿cómo se podría hacer? Tanto desde las casas como desde las escuelas, propiciar esos espacios. Porque si lo pienso así, quizás sería agregar otro rato de virtualidad no educativa, pero ese otro rato de virtualidad para muchos niños es agotador, ¿no? Es como una suma de otra pantalla más cuando ya en algunos casos no pueden más los chiquilines, ¿no? Claro, bueno, no pueden más, digamos, a ver, no pueden más si está planteado en términos de una clase, ¿no? Pero todos sabemos que los chicos frente a las pantallas, digamos, pasan, transcurren muchas horas cuando es algo que los motiva, ¿no? Acá, digamos, creo que lo relevante sería darle un espacio a la socialización, que me consta que en algunos lugares, digamos, lo han establecido, ¿no? Y es un espacio donde el adulto, de alguna forma, tiene o un rol de liderar, o un rol de moderar, o de generar, digamos, algún tipo de actividades, pero donde el aspecto principal y lo que se está buscando, digamos, es la socialización. Hoy, en este caso, dentro del marco de la virtualidad. Yo tiendo a pensar, sin mucho temor de equivocarme, que ese tipo de espacios a los chiquilines no los cansa, ¿no? Porque, digamos, es otro tipo de atención la que se pone en juego, digamos, es otro tipo de, digamos, de situación bien distinta, ¿no? O sea, en realidad sería casi que un alivio frente a los Zoom que a veces los agobian. En algún caso, ojo, en algún caso los agobian, y en otros casos, digamos, adolecen de falta de, ¿no? Porque tenemos los dos casos. Sí, claro. No estamos hablando en esos espacios de socialización de un juego en línea de consola, por ejemplo. No nos referimos a eso. No es jugar al Fortnite. Mirá, acá la creatividad es fundamental, porque, digamos, si el docente entiende que jugando a la mongas, o jugando al Fortnite, o jugando al Minecraft, o haciendo en una actividad que cualquiera sea, desde su casa, haciendo un video de YouTube, estando en vivo, yo no sé, digamos, ahí está la creatividad del docente. Lo que yo, digamos, destaco es que quizás no le estemos dando la suficiente importancia a todos esos espacios de interacción que forman parte clave, ¿no? Y forman, en realidad, en la cotidianidad, ocupan a veces mucho más espacio que los espacios de aprendizaje, pero que también son espacios de aprendizaje de ciudadanía, de estar en el mundo, de aprender a compartir, de ser solidarios, ¿no? Hasta, ¿por qué no?, también de esos espacios de promover cuidados, ¿no? Pero ahí sería como otro aspecto distinto al que yo quisiera centrarme, que es, digamos, generar esos espacios de reencuentro, fortalecer, porque, digamos, ¿cómo fortalecemos también la permanencia de los gurises? No solo a través, digamos, de un programa, de algo que los motive, sino también de una estructura que sea continente, que sea continentadora, que les permita a los gurises sentirse parte, que quieran estar ahí, que quieran pertenecer, ¿no?, que quieran formar parte de eso, porque tienen gente que se ocupa de ellos, que habla, que se interesa, que pueden intercambiar. Entonces, creo que ahí es, porque además, y además, digamos, eso, termina siendo también una vacuna para muchos de los efectos pandémicos. Es decir, si los chiquilines sienten que forman parte de un grupo, que se sienten entendidos, que se sienten aceptados, que ahí tienen ese espacio que los está esperando para, en algún momento, tarde o temprano, volver, eso también, digamos, tiene un efecto psicoterapéutico, ¿no?, sin intentar serlo, pero lo tiene profiláctico, ¿verdad?, de muchas cosas que todos sabemos que la virtualidad, para muchos, digamos, es bastante llevadera, y para otros se le hace bastante complicado. Y tiene un efecto, perdón, de retenerlo, digamos, de asegurarnos que cuando podamos volver, va a estar ahí, porque ese es el otro peligro, que es de perderlos en el camino. Absoluto, y si estás pensando, por ejemplo, en primer ciclo, estás pensando, acá siempre se hizo énfasis, por ejemplo, en primer año de liceo, en sexto año de liceo, ¿no?, pero hay un punto bisagra, que es cuando se pasa al segundo ciclo, es decir, ese tercer año de ciclo básico, donde si vos estableces, digamos, grupos que estén más solidificados, seguramente puedas retener, ¿no?, a muchos otros gurises que quizás los perderías, o sea, no los estás reteniendo solo por la propuesta educativa per se, sino porque la propuesta educativa también, digamos, está brindando cierto continente, ¿no?, cierta estructura que hace que los gurises, bueno, quieran permanecer, por más que de repente no sean ni grandes estudiantes ni les interese demasiado, pero les gusta formar parte de, ¿no? Entonces, en un país donde tenemos un índice de exerción tan alto, ¿no?, poder generar cualquier estructura de esas, creo que siempre puede sumar. Roberto, ¿qué consecuencias puede tener negativas, digamos, el tema de la virtualidad a largo plazo, ¿no? Para esto que hablábamos de la exerción y hablar para adolescentes, para mayores, pero también para los más chiquitos, para los niños que necesitan esa, como parte de su desarrollo, esa interacción y ese jugar, ese compartir, y en ese sentido, ¿a qué tienen que estar atentos los padres también? ¿A qué tipo de manifestaciones de los más chiquitos? Tú decías al principio que ahora hay como una, si te entendí bien, hay como un mayor acostumbramiento y no tanto reclamo de volver a las clases, ¿no? Como una tendencia observada en algunos ámbitos, no me animo a decirte que eso es una tendencia global, estaría bueno indagarlo, saberlo más, pero sí, hay como cierto acostumbramiento. ¿Y eso es algo malo o preocupante que pase eso o...? Ah, yo creo que sí, yo creo que no está bueno. No está bueno. Fíjate que las amistades más fuertes se consolidan en esos primeros años de la adolescencia, ¿no? Ahí es donde están, digamos, vos armás tu grupo de amigos. Entonces, si en ese momento es como que está germinando toda la amistad, vos tenés chiquilines que están en una... Que se aísla. Digamos, ahí va, de ir hacia atrás, de, bueno, ¿para qué salir si no vale la pena? Porque entre que es peligroso y entre que me retan y entre que esto y lo otro, ¿no? Entonces, hay como seguramente uno podría pronosticar, ojalá, me equivoque, ¿no? Un cierto debilitamiento, digamos, de los vínculos sociales. Que, volviendo a la pregunta anterior, también forman parte de la trama que uno debiera tratar de fortalecer para que se mantengan dentro del sistema. Claro, y en ese sentido, ¿a qué hay que apuntar? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer para evitar eso, no? Como padres y como educadores. Perfecto. Acá, digamos, vos tenés distintas franjas, ¿no? Pongámosle, desde el año pasado ya se observaba que los chicos mayores, de repente, de cuarto año de escuela, para arriba, tienen autonomía, tienen independencia, tienen capacidad, digamos, de estar en su casa como si estuvieran en la escuela, ¿no? Algunos más pícaros, algunos más bandidos, que hay que estarles más atrás, pero tienen las herramientas para hacerlo, ¿no? El gran problema, vos lo tenés de repente en el entorno de primero hasta tercer año de escuela, donde, digamos, no tienen las suficientes habilidades y autonomía como para manejarse solos, necesitan de padres, madres, abuelas, tutores, ¿verdad? O sea, que hay una parte de la escuela que, digamos, que no es trasladable así directamente, sino que vos necesitas a alguien que apuntale, ¿no? Que si no están esas personas, muchos de esos chiquilines quedan complicados, ¿no? Entonces, cuando vos vas bajando después a los preescolares, los preescolares, los más chiquitos, quizás no hayan sentido tanto muchas de las cosas educativas, porque han tenido mucha más presencia de sus padres, ¿no? Y convengamos que la normalidad previa a la pandemia, yo lo he dicho en varias charlas, ¿no? La normalidad previa a la pandemia también tenía muchos agujeros, ¿no? Tenía, digamos, muchos momentos donde no había tanta interacción, tanto tiempo compartido, tantos espacios de charla, de hacer actividades conjuntas, que eso para los preescolares es un elemento clave, ¿no? Es decir, la escuela también acompaña, la escuela también, digamos, abre un poquito al mundo, pero la base en esos primeros cinco años está, este, mucha, gran parte está en la casa. Entonces, si eso se cumple, quizás las pérdidas no sean tan grandes. Yo donde veo que lo más complicado es en ese margen entre primero y tercero, que hay aprendizajes para los cuales los padres no estamos preparados, porque no estamos formados para enseñarle las tablas, enseñarle a leer, a escribir, ¿no? Y depende de un sinfín de variables, y donde ahí justamente el rol de la escuela, el rol de ese espacio donde vos ves cómo otros aprenden y cómo otros, digamos, porque se aprende a estar en el mundo también, se aprende a aprender, se aprende, digamos, a memorizar, se aprende una cantidad de cosas que si solo estás vos con tu mamá o tu papá o la abuela y con un Zoom semanal, quizás o casi seguro, digamos, eso no alcance, ¿no? Entonces, una cosa que yo he visto en muchos casos es tratar de, de repente, no quedarse solamente con lo que la escuela brinda, sino quienes tienen posibilidades de hacer algún tipo de actividad de a dos o tres gurises donde una maestra, amiga, de la abuela, de la madre, que pueda también compensar, también es de ayuda porque, digamos, ese aspecto socializante del aprendizaje de estar aprendiendo en grupo es una carencia que lo tienen porque no han tenido experiencia. Un liceal ya sabe cómo funciona eso, ya conoce las lógicas, ya tiene interiorizado una cantidad de cosas. Un escolar que recién está empezando, ¿verdad? Se está perdiendo de toda esa parte que me parece muy importante. Sí, muy difícil. Bueno, ojalá se pueda sobrellevar de la mejor manera todo este momento, ¿no? Y no se extienda por demasiado tiempo. Roberto Balagar, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Por favor, un gusto, que pasen muy bien. Hasta luego. Que tengan un buen día. Buen día.